Hola, muy buenas a todos chicos, vamos a ver otro video más para el canal Si, muy rico el evento de Warzone, no se que, ta, pim pum, pan, rambo Pero casi nadie habla de que tenemos este mismo evento, diferente obviamente, pero en Call of Duty Mobile Y en este video vas a ver como es Pero recuerda, antes que nada, si eres nuevo, suscribirte y activo la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal También quiero recordarte que te vayas pasando por mi Twitch de Zafra, lo sabiendo por aquí en pantalla Donde voy a comenzar a hacer directos en Twitch, así que te puedes ir suscribiendo Bueno, suscribiendo no, eso es en Youtube Me puedes ir siguiendo para que estés enterado de cuando empiezo los directos, igualmente lo avisaré por aquí por los videos Bueno, estamos aquí dentro del juego, cambió un poquito la posición del micro, estoy viendo allá a ver si se graba todo bien Porque nunca he jugado Call of Duty Mobile, no tengo el setup preparado para jugar Call of Duty Mobile Pero aquí estamos dentro de la partida, como ven ya puedo moverlo Voy a jugar con el mando, pero de momento en los menús no me deja Lo que vamos a hacer es irnos aquí abajo donde dice, vamos abajo donde dice armas en llamas en destacados Y aquí ya nos aparece Rambo, le damos ahí Y aquí estamos en este menú, armas en llamas aleatorios, le vamos a dar iniciar a ver que tal Me imagino que se va a tardar un poquito más en encontrarme partida porque voy a jugar con mando Chicos, ¿y cómo funciona este modo de juego? Estamos en cargamento de Modern Warfare Entonces, escogemos acá, ¿vale? Me puedo mover con el mando, ¿vale? Mira, estoy... Mira, o sea, me muevo con el mando y se mueve la pantalla O sea, esto es la tecnología de hoy en día Vale, me tengo que acostumbrar a jugar como no puedo porque esta cosa no me deja Entonces, si hacemos cinco bajas nos vamos a convertir en Rambo Y por ahí ya vi que hay un Rambo Vamos Vamos por acá Vale, elegir personaje ¿Qué hago? ¿Rambo? ¿Cómo lo elijo? ¿Acá? ¿Toco la pantalla? No sé No sé, amigos ¿Vale? Vale Debería convertir en Rambo ¿Pero cómo? ¿Cómo lo elijo? ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh! No, me convertí en John McClane Me convertí en McClane ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ese McClane se murió ¡Vamos! ¿Vale está? Acá hay otro ¡Vámonos! ¡Claro que sí! Acá hay dos más Rambo, Rambo Se muere Rambo también Soy imparable ¡Imparable, chicos! ¡Imparable! ¡Imparable! ¡Vamos! ¡Guau! ¿Cuántas bajas llevo? ¿Uno se puede sacar rachas acá? ¿Uno es inmortal? Eso debería estar en Warzone Vale, se quita después de un tiempo limitado Vale Ahora quiero Rambo ¡Quiero Rambo! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Ahora soy Rambo ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eso qué es? ¿Qué hago con esto? ¡Ay Dios mío! ¡Vamos! ¡Gané! Vale, eso es Hasta 30 bajas El primer equipo que llegue a 30 bajas gana Y Dios que me saque la verga Listo Ahora estamos en Shothouse Mapa otra vez De Modern Warfare Y vamos a ver Qué tal nos podemos sacar con esta partida A ver si podemos otra vez con Rambo O con John McClane Jugamos con los dos ¡Vamos! O sea, los puntos no se pierden Cuando morimos los puntos no se pierden Yo creía que sí Pero los puntos no se pierden Los puntos no se pierden amigo Así que Me acabo de convertir en Rambo ¡Vamos! Tengo que tocar la pantalla Porque con el control no me deja Vale Ahora sí Soy Rambo Ahora sí Ahora sí que se venga ¡Venga el hijo puta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga con Rambo! ¡Vamos por ahí! Vale, estoy jugando con gente súper mala Porque bueno Yo nunca casi Casi nunca juego Code Mobile Así que Es entendible Que estoy jugando con Cantidad de gente tan mala ¿Vale? ¿Esto tiene un tiempo limitado? ¿O no? Creo que no Creo que es hasta que me maten O algo así ¡Vamos! Acá tenemos un Rambo Que no me pudo matar ¡Este sí me mató! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos que lo matamos! 200 y me convierto 100 por acá Y 100 por acá Ya que me están persiguiendo No me voy a momento para convertirme ¡Vamos! A lo que sí La doble Y me convierto en Rambo otra vez Vámonos No, 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 no No me mates ¡Oh, de puta! Vale, baja Matamos a un Rambo O a un... Bueno, no sé qué sea eso Vamos por allá La presión está súper bien Vamos Otro Rambo Vamos que sí ¡Oh, qué buena! ¡Algo padre! Vamos por acá Otro Bien rachado Vamos por acá Ven, 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 ven Que te quiero decir una cosa Vale, 15 balas Me queda para este 4 balas Mejor nos sacamos Y nos volvemos a convertir en nuestro personaje ¡Vamos! ¡Oh, me mató Rambo! No puede ser Rambo ¿Por qué me matan? Yo pensé que era tu amigo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, puta! Y ganamos la partida otra vez Chicos, y este sería el evento de Rambo en COD Mobile La verdad es que está muy bien Porque nos dejan probar los personajes Antes de comprarlos Porque sí, en COD Mobile también se pueden comprar Aparte de que son más baratos Que en Call of Duty normal Que en Warzone Que en Black Ops Cold War Son más baratos Y no los dejan probar La verdad es que me gustó esta temática Ojalá y la implementaran en Warzone y en Cold War Pero pues eso no va a pasar Estuvo muy bien el evento de Warzone y Cold War No voy a decir que no Porque está bastante bien Las cosas que nos dan Y lo que tenemos que hacer Pero en COD Mobile Nos dejan probar los personajes Antes de comprarlos Para ver si nos gustan O yo qué sé O sea, igual es Cold of Duty Y es primera persona Y esto no se va a ver en la partida Pero nada chicos Espero que les haya gustado la verdad Este video Primer video de COD Mobile O bueno, segundo video de COD Mobile Que subo en el canal Hace como No sé cuánto tiempo Un año más o menos Subí un video de COD Mobile al canal Voy a ver qué tal Porque Warzone se va a venir a COD Mobile Así que voy a ir implementando COD Mobile al canal Para que cuando salga Warzone Ya tenga Pues un público Que le guste COD Mobile O que juegue COD Mobile Así que nada Espero que les haya gustado la verdad Este video O sea, si recuerdas Dale a like, suscribirte Activa la campanita Para que estés enterado De todo lo que subo al canal Seguidme por Twitch Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete!